No, que yo estoy haciendo una investigación con el agua del mar. ¿Tú sabes que el agua del mar tiene propiedades curativas? Sí, ¿no? Tiene minerales. Sí, tiene minerales, aminoácidos, el ADN, RHN, tiene huevos y larvas de peces. Tiene, ¿sí? Y esta zona es zona de cualquier tipo de larva. Sí, claro, ¿no? Claro, tiene minerales. Mira, como te digo, yo estoy estudiando esto, estoy haciendo... ¿Diología? Sí. ¿Cómo se llama? Pero para tratamiento curativo, o sea, para nutrir a los niños y personas desnutridas. En el África ya hay un proyecto en Colombia, en Nicaragua. La motivación ha comenzado con un colombiano. Sí, y ahora vemos ya más personas involucradas en esto. Hay de España. ¿Y cómo se llama? Aquí en el Perú soy yo el que están promoviendo el agua del mar. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer lo que están haciendo en Colombia y en... En Colombia y ¿cómo se llama? En otro país, este... Nicaragua. Que son los dispensarios marinos. O sea, tener agua del mar disponible gratis para las personas que quieran curarse. Y enseñarles a preparar el plasma marino, o suero marino. Ahí están nosotros todos. ¿Para peceras también? ¿Ah? ¿Para peceras también no? Pero yo lo uso para eso. Para ayudar a las personas a mejorar su salud. ¿Siempre vienen personas que quieran? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Pues, este... En Nicaragua y en Colombia... Ah, acá tengo bolsitos también. Acá tengo bolsitos. ¿Para que no se bote? ¡Mamá! ¡Para que me lleve! ¿Para que no se bote? 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 No hay bolsitos, no. No hay bolsitos no. Estamos allá o están los bolsitos. No hay bolsitos. Está bastante de... Para parte cierre también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde le popo? No hay bolsitos. No hay bolsitos, no hay bolsitos. No hay bolsitos. No hay bolsitos. La bolsitos. G States ofic前o, si. ¿Para que no se bote? Bueno. Se bote. No hay bolsitos. No nos ahogamos ni bien nos metemos ni bien nos metemos ya no salimos No, no, no te bote No, no, no te bote No, no, yo creí que era mi hijo Mi hijo Primera vez que tomamos el agua acá Ya llevo tres veces sacando agua Dos de Paita y una de Pueblo Nuevo Colón Así en bidones Como hace el mar, no? Las olas como hacen el bote Es que está poco la movida Está poco la movida Porque lo mueve más Más mueve Si Y a veces si navegamos Si Ya están acostumbrados ustedes Y esto que ustedes no han sido de este trabajo Dale la bolsa, dale la bolsa No, no, si, así mueve siempre Como un carro en cualquier bache Si Si Claro, ya ha sido Jajaja Ahí está el amigo ya bien fresquito Jajaja Ya está bien fresquito Allá por Bayobar 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 Ha sido también a trabajar por allá? Si Pero como comerciante Estaba fui por aquí como un año ¿Así? A comprar este Eh, macha que lo dicen A la macha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un marisco así Ajá Ah, ya, marisco Si Exactamente Si, no Estaba mandando un tipo a Lima ¿Así? Al pesquero Ah, le da miedo ¿Cómo se hace el mar? Jajaja Jajaja Veo si te caen los lentes Acá el amigo me está ayudando a llenar el agua del mar ¿Por qué? Ya que no podría hacerlo yo Jajaja Me voy de comer esa crema Jajaja Jajaja Uy, Dios lindo Señor Ellos como Ellos como sin nada Ellos Es que ya ellos están acostumbrados a esto Pero ellos no han sido de estos No han sido de estos Se nos han sembrado No Seis años Ya que tienen, ¿no? No No